Vamos a pasar, si le parece ahora, al tema del Consejo de la Magistratura, por lo menos uno de los proyectos más polémicos que ha tenido el Congreso de la Nación y que se acaba de convertir en ley. Yo creo que hoy es un día muy triste para nuestro país, creo que lo que pasó ayer en el Senado fue muy grave, una ley de profunda reforma sobre el sistema judicial que se votó sin consenso, nuevamente así como pasa con la inflación, como pasa con la inseguridad, el gobierno no escuchó a la gente que salió a la calle el 18 de abril a pedir que esta ley no se votara, se votó de todas maneras una ley abiertamente inconstitucional que para que la gente entienda lo que define es que el que gana las elecciones maneja la justicia, saca y pone jueces, esos mismos jueces que están para juzgar los casos de corrupción como los que vemos de Lázaro Báez todos los días, pero también para resolver cuando un delincuente nos asalta, si va preso o no va preso, cuando tenemos un problema con alguien que nos estafa, esos jueces van a ser elegidos por el que gane las elecciones. Bueno, hace un ratito escuchábamos el testimonio de Nito Artaza en el Senado de la Nación que decía que esta ley entonces se ha convertido en ley el proyecto, pero lo que no tiene es legitimidad, desde la oposición no se puede hacer más o se van a hacer por ejemplo presentaciones judiciales. Nosotros vamos a iniciar acciones judiciales porque esta es una ley abiertamente inconstitucional y sabemos que además no vamos a ser los únicos porque ya hay asociaciones de abogados que se han pronunciado en el mismo sentido, así que lo que espero es que la justicia intervenga, declare esta ley inconstitucional y no permite esta violación de la Constitución y sobre todo que una vez más el Gobierno Nacional no escuche, no escuche el pedido de la gente de mantener la independencia de la justicia. ¿Usted cree que sí lo va a escuchar entonces desde ese punto de vista la Corte Suprema de Justicia? Espero que sí, porque la verdad es que no queda ninguna duda que la ley que se ha votado es inconstitucional. ¿Y el proyecto que comienza a analizarse hoy sobre el blanqueo de dólares? Otro disparate y que además otro disparate que se prevé recién escuchaba los títulos, votar en menos de un mes, ¿no? Otra ley estructural que sin consenso y avanzando con la imposición de la mayoría automática casi como una escribanía el Congreso va a sacar. La verdad es que esto es más grave todavía porque el mensaje es tremendo, el mensaje es que el que paga impuestos tiene para salir del país que hacer un trámite burocrático en el que la mayoría de las veces le dicen que no puede comprar dólares pidiéndole permiso a la AFIP y que aquel que no puede justificar de dónde tiene dólares viene alegremente y le dan certificados y bonos del Estado. La verdad es que va en contra de todo el mensaje de que el que cumple es premiado, de que respetar la ley es lo que hay que hacer, porque yo quisiera saber cómo van a controlar el origen de los fondos, cómo van a controlar, porque no todos los narcotraficantes están denunciados, no todos aquellos que hacen operaciones ilegales tienen problemas con la justicia. Entonces, la verdad es que es un camino muy peligroso que después, digamos, nos lamentamos por los chicos que consumen pacos en las villas, pero el camino para evitar que eso termine así es empezar a combatir el narcotráfico de verdad. Esta es una medida que, lejos de combatirlo, lo alienta.